Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física a Partículas, clase 31, y en la clase de hoy vamos a ver lo que... Vamos a volver un poquito a QCD, porque vamos a ver lo que significaban, porque se los nombré la vez pasada, pero no lo describimos con más detención, lo de la libertad sintótica que tiene QCD, que es lo que produce que las partículas formen estados ligados a baja energía, como los protagones, los nucleones y todos los variones y mesones. Y también vamos a empezar a ver los temas relacionados con física más y al modelo estándar. Digamos que hasta ahora hemos visto lo que es el modelo estándar, vamos a ver cuáles son algunos problemas que presenta el modelo estándar y algunos modelos extendidos sobre el modelo estándar, para después ir adentrándonos en distintas facetas como sectores escalares extendidos, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Y las próximas clases vamos a ver física de neutrino, mecanismo de generación de masa de los neutrinos, y la última clase vamos a ver un poquito de materia oscura. Entonces, comencemos con la clase de hoy. Ya, entonces, como les comentaba un poquito, libertad sintótica se refiere que cuando, por ejemplo, cuando se estudia el sector de QCD, o sea, el sector de los quarks y de la interacción fuerte en colisionadores tipo el LHC, lo que uno, en este tipo de experimentos, y en los aceleradores de generaciones anteriores, lo que se mide, se puede medir, es el tamaño de la interacción fuerte. Si se acuerdan, en el caso de mecánica cuántica, ustedes habían visto que la constante de estructura, que era básicamente la carga eléctrica partido por 4 pi, estaba asociada básicamente al tamaño de la interacción electromagnética. En el caso de QCD, básicamente tiene la misma forma, que la constante de estructura de QCD, o de la constante de acoplamiento normalizada, que viene siendo G3, o sea, la constante de gauge, el acoplamiento de gauge del sector de SU3 al cuadrado partido por 4 pi, es una cantidad que se puede medir en los aceleradores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las medidas para distintos tipos de run experimentales, Atlas A8TB, distintos experimentos, distintos métodos experimentales de medición, y todos los valores de la constante de estructura coinciden en un valor, más o menos ahí donde puse la línea. Hay distintas medidas experimentales con mayores o menores errores, pero todos coinciden con una zona para el valor que debería tener esta constante de estructura. Esto es importante porque nos ayuda a entender cuán fuerte es la interacción fuerte. De hecho, si uno hace un gráfico tipo la escala de energía, lambda, y aquí grafica lo que son las constantes de estructura para los distintos grupos, nosotros tenemos que el grupo SU3 es una constante de esta forma, alfa 3, alfa 2 va así, alfa 2, y alfa 1 va así. Alfa 1 es la de electromagnética del U1 hipercarga, este es del U1 del SU2, y el otro es la del SU3. En principio, con la escala de energía, estas constantes cambian en valor, porque dependen de cuánta, de los que se conocen como los términos a órdenes superiores, las teorías de perturbaciones, modifiquen estos valores. De hecho, si nosotros siguiésemos la evolución de estas constantes, nos daríamos cuenta que de repente estas dos constantes que están acá, desaparecen, y dan pie a la electromagnética, debido al rompimiento espontáneo de la simetría. Pero la de SU3 sigue avanzando, y si hay un límite, que es donde se forma la escala de QCD, la escala de confinamiento, de condensación, es cuando el acoplamiento es tan grande que se vuelve, desde el punto de vista técnico de lo que estamos calculando, está en el régimen no perturbativo. Pero para el otro lado, si vamos a energías cada vez más grandes, la constante se va haciendo cada vez más pequeña. Eso quiere decir que las partículas tienden a comportarse como partículas libres, porque el acoplamiento es tan pequeño, de que simplemente se pueden mover sin interactuar. Y esto en parte es lo que se observa experimentalmente, con cómo corre, o cómo se observa esta constante de estructura, a distintas escalas de energía. Entonces aquí tenemos datos experimentales, versus el valor que tiene esta constante, el valor teórico, tomando como valor principal, principal a la escala de la masa del Z al cuadrado, ese valor, el 0.11, 16 más o menos. Y cómo esta constante corre con la escala de energía. Cómo a baja de energía se vuelve mucho más grande, y cómo a baja de energía tiende a irse a cada vez valores más pequeños, de tal manera que se vuelve, lo que se conoce, que se vuelve asintóticamente libre. O sea, los quarks a muy grandes energías se comportan como partículas libres. Lo que no pasa con el electromagnetismo. El electromagnetismo, o por ejemplo, U1, a energía grande se vuelve no perturbativa, lo que se llama el polo del andado. Eso quiere decir que partículas, electrones a muy alta energía, tienden a entropecerse por su propia interacción. Por ejemplo, pueden pensar así a grosso modo, como lo que sucede con el Brenstrano. Una partícula que veas con una cierta velocidad, y si va muy rápido, emite más fotones que lo hacen frenar. En cierta forma, lo pueden pensar así. No quiere decir que sea exactamente eso, pero como analogía. Mientras que los quarks, entre más rápido vayan, entre más energía lleven el proceso, menos se interfieren ellos mismos. Pero si van muy lentitos, se meten el palo enfrente de la rueda de la bicicleta. Entonces, estas son cosas que se van observando, y se miden experimentalmente, y por eso hay tal certeza de que suceden, y se pueden estudiar procesos donde tengan sentido. De hecho, la teoría sintóticamente libre de QCD, de SU3, tiene una relación bastante entre la línea, ya sea por cómo se calcula esto, se calcula a través de correcciones radiativas, o sea, procesos a órdenes superiores en teoría de perturbaciones, y sale lo que se conoce como la función beta. La función beta es básicamente como la pendiente logarítmica de cómo corre esta curva. Eso quiere decir que si es negativa, quiere decir que tiene pendiente negativa, si es positiva, debería ir creciendo. Eso a grosso modo es lo que significa la función beta. Y de hecho aparece, por ejemplo, nombrada en un capítulo de Big Man Theory, que ahora lo vamos a ver rapidito, pero voy a mutearlo para que no quede el audio y YouTube nos bote el video. Gracias. 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 Para que vean que la función beta aparece. Y uno de los términos que aparece en esa ecuación, bueno, ahí tiene otro factor, pero es esto que está acá, donde el n está asociado en este caso al SU3, el n de 3. Aquí va un 3, y el nf es el número de fermiones, de quarks, de sabores de quarks que existen. Entonces, como aquí se conocen 6 quarks, si uno hace el cálculo, sale que la función beta es negativa. Y por eso tiene la... Si hubiera más quarks, la función beta se podría hacer positiva y eso afectaría el descenso. ¿Cómo se cambia en esta...? ¿Por qué no aprecian? ¿Por qué lo simplificó? Sí. ¿Puso 3? No. Ah, sí, lo está pensando directamente para eso 3. Esto es para un S o N, en general. Esa es la función... Claro. Pero en el sentido de que ahí había alguien que estaba... alguno de los escritores de mi panteorita quiso poner la... el concepto de libertad sintótica de los quarks. Bueno, entonces, aparte de eso, ahí les pongo ahí un ejemplo para un ejercicio, simplemente analizando la función beta, cuál es el número máximo de quarks necesario para que cambie de signo la función beta. Ahí pueden hacer el calculito. Pero ahora vamos a empezar con otra parte del curso. O sea, un cambio que vamos a extendernos a la parte que es más allá del modelo estándar. O sea, hasta el momento nosotros habíamos visto esto como nuestra descripción última del modelo de física de partículas donde se incluyen las partículas fundamentales que existen y las observaciones donde el modelo estándar es capaz de reproducir a un nivel muy grande de precisión. Entonces, en ese sentido, el modelo estándar es un triunfo de la física de partículas en cuanto a la descripción del universo, a la descripción de las partículas que están dentro de un universo, se pueden explicar a gran nivel las secciones eficaces, la probabilidad de transición, de decaimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Salvo que hay algunos fenómenos donde el modelo estándar no tiene cabida para poder explicar distintos aspectos. Uno de los cuales, que vamos a ir cubriéndolo en la medida en la que noten las clases hasta el final del semestre, uno es el caso de la masa de los neutrinos, ya que lo que habíamos visto durante la clase es que el modelo estándar, la masa de los neutrinos son exactamente, idénticamente cero. Sin embargo, las observaciones ya no están ultra establecido que para poder tener el fenómeno que se conoce como oscilación de sabores, de los sabores de los neutrinos, oscilación de los neutrinos directamente, los neutrinos sí necesitan tener masa y aparte tienen que estar, los sabores de los neutrinos tienen que estar mezclados de una forma particular para poder reproducir lo que se observa en este tipo de escenarios de observatorios de neutrinos y experimentos de reactores nucleares donde se observan los neutrinos salientes, neutrinos que vengan del Sol y neutrinos atmosféricos que son neutrinos que se forman por los choques de rayos cósmicos en la alta atmósfera. Otro punto que el modelo estándar no tiene una explicación es el concepto de materia oscura en el sentido de que si la materia oscura fuese una partícula elemental, dentro de las partículas que están aquí en el modelo estándar no hay partículas que tengan las características necesarias para que tome el rol de materia oscura. Primero que nada, los únicos candidatos que podríamos tener a materia oscura serían los neutrinos, sin embargo, los neutrinos tienen una masa muy pequeña y se acoplan o están muy fuertemente interactuantes a la escala de la formación de la abundancia de materia oscura que no pueden tomar el rol de materia oscura en sí. O sea, la densidad de neutrinos en las características de materia oscura es demasiado pequeña en comparación a la cantidad de materia oscura que debería existir en un universo donde alguna partícula del modelo estándar fuese candidata. Otros fenómenos asociados que no tiene explicación el modelo estándar es la energía oscura, la simetría materia-antrimateria en el contexto de que el universo hasta donde lo hemos estudiado está compuesto de materia y no existe la antimateria de forma natural y abundante, simplemente existe un montón de fotones que son remanentes del fondo cósmico de microondas y materia como electrones, protones, etcétera, pero no existen galaxias formadas de antimateria ni nada, simplemente el universo se formó y quedó la materia dominando sobre la antimateria en cuanto a abundancia. Sin embargo, dentro de la descripción del modelo estándar y de la física de partículas, al considerar que existe la simetría CPT como simetría del modelo estándar a parte de la simetría de realidad especial, no hay diferencia si es materia-antimateria, deberían haberse producido de la misma cantidad y por lo tanto uno ya sea debería observar galaxias formadas de antimateria y también de la misma proporción en la misma razón que las de materia. Y el otro factor que es más grande es el hecho de que el modelo estándar no incluye una descripción de la gravedad, la única descripción de la gravedad que tenemos hasta el momento es relatividad general y en general la teoría de la realidad general se vuelve incompatible con efectos cuánticos debido a procesos que se llaman que no se no se puede cuantizar básicamente ese tipo de fenómenos porque tiene problemas de un concepto que se llama renormalización, o sea, cuando uno se va a rescalar la teoría la relatividad no se puede rescalar de la misma manera que se rescalan las partículas en un universo que es con una métrica plana de tal manera que se vuelven incompatibles ambos fenómenos entonces todavía falta como el modelo estándar con relatividad general se pueden trabajar dentro de un mismo escenario ¿qué más? aparte de estos efectos que son fenómenos los cuales el modelo estándar no puede explicar pero a su vez el modelo estándar puede explicar muchos otros por eso se vuelve una buena teoría salvo que tiene estos pequeños pelos que son los que molestan pero a pesar de eso el modelo estándar es súper predictivo en cuanto a la física que contiene existen otros detalles dentro del modelo estándar que nos motivan a pensar que existe que el modelo estándar es un un buen modelo es un buen avance un excelente avance pero faltan elementos a incluir dentro del modelo estándar por ejemplo tiene aspectos teóricos que son importantes de entender el problema de la jerarquía eso que quiere decir que la masa de los neutrinos está en la escala de los electron volt la masa del electrón está en la escala de los kilo electron volt la masa de algunas partículas está el gb la masa de los bosones z a los 100 gb la masa del bosón top está a 176 gb etcétera etcétera que hace que hay una jerarquía demasiado grande para objetos que deberían ser más o menos del mismo orden o sea no tiene por qué lo que también se conoce a veces como problema del fine tuning de que por qué a uno los tengo que poner una masita tan chiquitita y otro tan grande y no tengo una explicación de por qué son esas separaciones simplemente estoy fijando un parámetro otros problemas el problema de la de la de la fase cp o sea del strong del problema cp grande eso quiere decir que en el sector de quarks en el sector de qcd eso no lo hemos tratado porque no es parte del modelo estándar pero imagínense que cuando uno pone en el laranjiano el menos un cuarto gmunu de la a gmunu perdón con el munu arriba donde donde estos son los gluones esto es invariante ante su 3 pero yo también podría agregar un término de la forma gmunu menos un medio gmunu a tilde arriba gmunu un parámetro teta en frente donde ese gmunu se le conoce que es el campo dual que básicamente es el epsilón mu mu alfabeta g alfabeta que sería algo así como la parte imaginaria que uno puede incluir y este término dentro del laranjiano es invariante su 3 la cosa que para las observaciones nos dicen que teta es un valor riducamente pequeño de a la menos 13 y no hay una explicación porque ese parámetro puede ser tiene que ser 0 o tan pequeño entonces se le llama problema cp porque no hay una explicación clara aquí donde aparece una solución es lo que se conoce en la partícula tipo acción que esa partícula tiene el rol de tratar de resolver el problema cp pero son partículas hipotéticas todavía no se han descubierto ni nada otro problema teórico que tiene el modelo estándar es el número de parámetros sea como sea a pesar de que es bien predictivo y tiene grandes ventajas tiene el problema de que tiene en torno a 56 parámetros que se determinan en parte por los experimentos pero a una persona desde el punto de vista teórico le gustaría tener tal vez dos o tres parámetros que explicasen esos 56 lo otro son los polos del andao los polos del andao es cuando una teoría se vuelve no perturbativa a altas energías y es lo que les comentaba antes con el caso de de U1 que en principio si el universo viene de grandes energías a bajas energías ¿qué pasó con esa parte no perturbativa? ¿cómo se comportó el universo o a grandes escalas de esos valores? pero sin embargo aparte de los problemas teóricos tiene grandes predicciones el modelo estándar tiene la predicción de una partícula tripo escalar que es el bosón de Higgs y tiene también la predicción de las glúpols que son estos estados ligados conformados solamente de glúgones debido a que se pueden construir a nivel de teoría también existen otros problemas que no son problemas sino que simplemente son curiosidades que son anomalías y de este punto son del nivel experimental o sea experimentalmente se está viendo que hay una discrepancia entre teoría y experimento puede ser que a futuro con mejor experimento y mayor estadística no hay una diferencia tan grande pero hasta el momento son anomalías uno es el momento anómalo el momento dipolar magnético anómalo presente por ejemplo en el valor en este caso el momento del muón que tiene un valor distinto entre la teoría y el experimento medido y eso ya está confirmado que hay algo que está dándole más momento magnético dipolar al muón de lo que predicen las partículas del modelo estándar tenemos también el decaimiento del bosón B que eso también es anómalo se separa de las predicciones que tiene el modelo estándar actualmente el año pasado o antepasado la anomalía de que tenemos tanta precisión en la determinación de la masa del W de que se está llegando a una precisión donde se está la masa del bosón W que viene del mecanismo de Higgs y la masa del bosón Z que viene del mecanismo de Higgs la del Z sigue funcionando está dentro de lo que uno espera del mecanismo de Higgs pero la del W tiene una pequeña contribución extra de algo que no es solamente del doblete de Higgs entonces podría ser que hay un triplete escalar o otra partícula que complementa a ese pequeño extra de masa entonces eso también es un efecto a estudiar desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista experimental o sea si hay una verificación experimental de que la masa del W no es 100% debida al doblete de Higgs entonces falta algo que le está entregando ese extra de masa con respecto a lo del modelo Stamble para eso hay que esperar en cierta forma o hay que lo del punto de vista experimental esperar cómo van desarrollándose las medidas a nivel de colisionadores ya pero eso es un implemente para motivar ahora vamos a empezar de aquí en adelante en el curso vamos a ir cubriendo distintos estos problemas viendo cómo se pueden ir tratando de resolver entonces uno de los casos como uno puede tratar de resolver el problema es como el modelo estándar es un buen modelo tiene capacidad de predicción cualquier modelo que quiera incluir nuevas medidas debería tener como base al modelo estándar porque si ya sabemos que funciona no tendría sentido botar el modelo estándar para poner otro modelo que vamos a tener que empezar desde cero armarlo entonces lo que usualmente se considera es que uno estudia extensiones al modelo estándar en el sentido que tenemos el laranjiano del modelo estándar como base y uno agrega el laranjiano de las nuevas partículas junto a la del modelo estándar y de las interacciones que hay entre partículas del modelo estándar y las de la extensión de tal manera de estudiar cómo estas nuevas partículas afectan a la física del modelo estándar y tratar de dar nuevas explicaciones a estos fenómenos por ejemplo a eso o lo del neutrino el material oscuro etc entonces en general cuando uno hace una extensión o crea una extensión del modelo estándar agrega nuevas partículas al modelo tiene distintos posibles escenarios de cómo trabajar uno sería partir del grupo de gauge del modelo estándar el SU3 cruz SU2 cruz 1 y agregar una nueva simetría que va a ser en este caso una simetría más allá del modelo estándar una simetría extra una simetría en el caso de materia oscura a veces se agrega una simetría que se le llama la simetría del sector oscuro o una simetría oscura en sí para poder resolver el problema de la estabilidad de la materia oscura que no se desaparezca y la idea es que sea como sea el grupo que agreguemos a nuestro nuevo escenario va a tener que pasar por un periodo o un efecto de rompimiento espontáneo de la simetría y tenemos que seguir observando a la fuerza fuerte y a la fuerza electromagnética tal como es puede sobrevivir este grupo más allá del modelo estándar y hay que ver cómo eso afecta a las observaciones o a las medias entonces ¿cómo uno hace esto de forma general? en principio uno tiene que considerar que el modelo estándar y su extensión o la parte más allá del modelo estándar tienen que satisfacer la misma simetría la simetría de Lorenz y eso significa que el laranjiano va a tener que seguir cientos de dimensión 4 para que la acción sea adimensional eso ¿eso qué va a significar? si podríamos tratar de extenderlo agregando nuevos fermiones o nuevos escalares o nuevos bosones de gauge a la teoría y eso significa agregar nuevas semetrías pero en el caso más simple una forma de extender el modelo estándar es agregando nuevas partículas escalares ¿por qué? porque el potencial escalar nos permite la flexibilidad de poder agregar nuevos términos ¿a qué me refiero con eso? me refiero de que por ejemplo cuando yo tengo un término de fermión fermión campo escalar y le voy a poner a otro fermión si quiero agregar nuevos fermiones no los puedo agregar a este término porque básicamente yo no puedo poner tres fermiones juntos porque tendríamos dimensión más allá de cuatro la dimensión de este objeto ya que cada fermión tiene dimensión tres medios mientras que un escalar tiene dimensión uno y un vector tiene dimensión uno entonces si pongo tres de estos ya me estaría pasando de cuatro si tengo si tengo bozones vectoriales los puedo agregar por la dimensión pero tengo que estar seguro de que no me sobren índices de Lorenz porque creo que mi teoría sea invaliente de Lorenz entonces y en el sector escalar yo puedo poner términos con tres campos escalares con cuatro campos escalares y ahí tengo más libertad de agregar nuevos campos escalares ya entonces de ese punto de vista nosotros podríamos tener un potencial escalar donde la única partícula escalar que tenemos en el modelo estándar es el doble T de Higgs el phi entonces yo podría decir bueno a phi yo le podría como esto es un vector columna de dos componentes yo tendría que poner una cosa A que fuese un vector atravesado una fila de tal manera de tal manera que me dice un escalar si yo tuviera dos campos de Higgs como phi daga phi el B tendría que ser algo así como un número si yo tengo phi daga phi daga C phi C tendría que ser algo así como una matriz de dos por dos y lo mismo acá también tendría que ser algo así como una matriz simplemente que aquí ¿qué nos va a asegurar que estos términos sean aparte de invariantes de Lorentz y que tengan dimensión 4 es que sean invariantes de Gage de la simetría SU3 SU2 U cruz 1 entonces en principio dependiendo de las características nosotros podríamos ver que el objeto A puede tener dimensión 3 podría tener transformar bajo la simetría SU2 y transformar bajo la simetría 1 para anular las transformaciones del phi si tenemos el término B puede ser un objeto de dimensión 2 si el C es de dimensión 2 pero tiene que transformar con SU2 porque este va a transformar con SU2 este también pero las fases el E a la I teta de este se va a cancelar con el DAG y si el término D tiene que ser de dimensión 2 con SU2 y 1 entonces dependiendo tenemos solamente esas cuatro posibles formas de extender el sector de escalar entonces ya con eso uno puede decir ya partamos con un caso simple lo más simple que podríamos agregarle al modelo estándar sería un cinglete escalar básicamente un campo phi bueno un campo fino para que no se nos mezcle con el Higgs un campo S como lo puse aquí en la misma diapositiva que es simplemente un campo escalar real o un campo escalar complejo o un campo 100% imaginario el punto es que el potencial escalar lo vamos a poder escribir como el potencial escalar que solo aparece el Higgs el doblete Higgs el potencial escalar de este cinglete y un potencial que es la interacción entre el Higgs y el S donde el Higgs la interacción entre el Higgs y el S estaría en esta parte veamos entonces las posibilidades que podríamos tener en principio el campo podría ser campo real o campo complejo eso significa que tendríamos que lidiar con el S y con el S conjugado podría tomar o no tomar V o sea podría desarrollar o no un valor de expectación del vacío en ambos casos tendríamos que este es para el caso real y este sería lo mismo para el caso complejo la misma forma pero del punto de vista del potencial es bastante similar entonces por ejemplo si tomamos este potencial escalar que es el potencial escalar más grande que podemos construir con estos dos campos con el doblete de Higgs y con el doblete con el escalar real o imaginar en este caso el escalar real tendríamos dos casos esto que está aquí es básicamente el potencial escalar asociado al Higgs este que está acá con este sería el potencial asociado solamente al campo S porque solo aparente al campo S y este término que está acá estos dos términos que están acá serían los potenciales entre el Higgs y el S porque aparece el Higgs y el S ¿ya? entonces si se dan cuenta agregamos solamente un campo escalar y pasamos de tener un parámetro dos parámetros que son los parámetros cuando solamente tenemos el Higgs a tener tres cuatro cinco seis siete o sea no nos podemos salvar del hecho de que cuando extendamos el modelo estándar vamos a tener que introducir nuevos parámetros para poder explicar la física y como esos parámetros controlan ciertos aspectos de la nueva física que estamos agregando entonces en este caso si agarramos nuestro doble de escalar lo ponemos acá vemos si cumple las simetrías SU2 cruz 1 este ups este potencial lo va a cumplir digamos este ya sabemos que SU2 cruz 1 SU2 cruz 1 S no tiene ninguna simetría así que le da lo mismo le da lo mismo este no tiene simetría el S pero el Higgs como es Higgs módulo cuadrado cumple SU2 cruz 1 este no tiene simetría S3 está bien este no tiene simetría y este está bien porque es H da HH entonces en ese sentido este es un potencial y es el potencial más general que puedo agregar con dimensión 4 por eso solamente tenemos hasta S a la cuarta incluimos S al cubo ¿qué más podemos sacar de ese modelo? si independientemente este es el modelo antes del rompimiento espontáneo de la simetría tenemos que ver el modelo cómo se ve y cómo afecta el rompimiento espontáneo en la simetría ya sea el rompimiento debido a que el Higgs tiene un valor de expectación y que el escalar tiene un un valor de expectación si hacemos eso vamos a necesitar calcular lo que son las ecuaciones de Tadpole si se acuerdan qué significan las ecuaciones de Tadpole es básicamente la forma que tenemos matemáticamente hablando de quitarnos los términos que sean potencias únicas de los monomios del potencial en principio si tengo un potencial que es a veces pi más d veces pi cuadrado más c veces pi cubo más d veces pi a la cuarta nosotros queremos que este término primero desaparezca ¿por qué? porque nosotros queremos estar en un máximo o en un mínimo de un potencial y para eso este término no puede existir porque si no tendríamos que el gradiente sería distinto de cero o sea el gradiente la derivada la primera derivada de phi con respecto del potencial con respecto a phi fuese cero ahora una vez que uno calcula la ecuación de Tadpole se asegura de que no existen esos términos porque calculamos la derivada del potencial con respecto a cada uno de los campos en este caso sería sigma cero la derivada con respecto al h la derivada con respecto al ¿cómo le llame aquí? el phi a la derivada con respecto al phi más y la derivada con respecto al phi menos y nos aseguramos que todas sean cero vamos a poder calcular la matriz de masa donde la matriz de masa es básicamente un término que tiene esta forma que nace de hacer las segundas derivadas del potencial con respecto a todos los campos el campo phi y el campo j básicamente el término que está acá y lo que uno necesita siempre para obtener lo que son las partículas físicas las partículas que se pueden propagar por el espacio tiempo sin problema ya que van a ser estados puros del hamiltoniano es diagonalizar esta matriz de masa aquí nosotros no nos vamos a meter a calcular los términos propiamente tal pero si yo agarro este potencial y hago las derivadas con respecto a cada uno de estos campos y después las dobles derivadas con respecto a todos los objetos vamos a tener que vamos a encontrar una matriz que mezcla o que aparecen combinaciones de phi cero sigma cero en todos los casos o sea con términos como phi cero phi cero otro término que va a ser phi cero sigma cero otro término como sigma cero sigma cero y con eso vamos a poder construir esta matriz m ¿cuál va a ser el punto? el punto es que a través de la diagonalización nosotros vamos a poder encontrar las partículas que son autoestados de masa o que viven en la base de masa que son las que se propagan por el espacio y de las cuales nos van a dar dos autovalores esos dos autovalores uno va a ser el h cero minúscula y el otro el h cero mayúscula el h cero minúscula o el h cero nosotros sabemos que existe una partícula escalar en el modelo estándar con una masa en torno a los 125 que es el higgs entonces lo que nosotros queremos es encontrar que al menos una de estas dos partículas tenga la masa de 125 gb del higgs y aparte se comporte como un higgs observado en el acelerador de partículas se ha observado que existe una partícula que se comporta como escalar se asume de que es el higgs del modelo estándar pero si tenemos un sector escalar extendido esa partícula que se observa debería cumplir con las mismas condiciones que sea con una masa definida de 125 gb y que sus acoplamientos al resto de las partículas sea como si fuese un doblete escalar pero tenemos una predicción extra tenemos una otra partícula más que podría aparecer en el colisionador que nos ayudaría a entender si es que el sector de higgs o el sector escalar del modelo estándar es más grande de lo que estamos presupuestando con el modelo mínimo del higgs entonces en este sentido si calculamos la matriz de masa que sale aquí es básicamente hacer el cálculo con el matemática para hacer las derivadas nos va a tirar una matriz de esta forma que básicamente si se fijan viene una matriz real y simétrica o sea ese término que está ahí es exactamente igual al de aquí y ese que está ahí es distinto al de acá básicamente nosotros la podríamos parametrizar con un término a0 que vale ese término un c0 que va a ser el de acá b0 y b0 que son los términos de la antidiagonal y lo bueno es que calcular autovalores a una matriz de 2x2 con entradas reales y simétricas es súper simple es básicamente un medio de a0 más c0 más menos la raíz cuadrada de 4b0 más a0 menos c0 al cuadrado ¿qué restricción va a provocar calcularle los autovalores a nuestra matriz? primero que nada que vamos a necesitar que las distintas combinaciones de los parámetros lambda2 y los vfs y lo que sea nos va a tener que dar primero que el discriminante de nuestra ecuación la raíz cuadrada lo que esté dentro tiene que ser mayor que 0 porque podría darse el caso de que fuese menor que 0 pero aquí vemos que como son todo elementos al cuadrado siempre mayor que 0 entonces tenemos este término asegurado y después necesitamos que la masa al cuadrado sea mayor que 0 o sea que este término que está acá sea siempre más grande o ya sea en valor positivo o negativo que cuando le hagamos la diferencia el término en total tiene que ser mayor que 0 porque es un m cuadrado no es la masa sino que la masa al cuadrado tiene que ser mayor que 0 si fuese la masa al cuadrado menor que 0 significa que sería una partícula tipo tachión y eso significa que nuestro vacío nuestra ecuación de estápol está mal resuelta estaríamos en el punto de equilibrio inestable de nuestro potencial en vez de estar o sea si estamos aquí eso significa que m cuadrado es menor que 0 y si estamos ahí es que m cuadrado es mayor que 0 y aquí queremos estar entonces esto ya pone restricción entre los distintos parámetros por ejemplo de nuestros elementos ahora bien cuando y así uno puede seguir y les digo que después uno puede complicarse todo lo que quiere la siguiente como extensión que es bastante estudiada dentro de extensión escalar del modelo estándar es lo que se conoce el 2-Higgs doublet model y eso quiere decir que un modelo estándar con dos dobletes de Higgs en vez de uno para que lo vamos a hacer más complicado multiplicarlo por dos entonces en este caso nosotros ya habíamos estudiado en su momento o habíamos visto que el modelo estándar funcionaba re bien con funciona re bien con el caso de un doblete escalar donde tenemos el FIMAS el BED el FICERO el FIA RAIDO2 etcétera etcétera en el modelo con dos dobletes de Higgs básicamente tenemos una copia del campo escalar 1 pero con sus propios parámetros tenemos otro campo cargado el FIDOS cargado tenemos un valor de expectación del vacío del segundo campo escalar que puede tener una fase compleja y también la parte real y la parte imaginaria pero todos etiquetados con dos cuál va a ser la gracia del modelo con dos dobletes de Higgs del modelo estándar con dos dobletes de Higgs es los efectos que tiene la fenomenología en cómo el sector de quarks el sector de los leptones se ve afectado por este tipo de escenarios entonces por ejemplo veamos el término de masa de estas cosas básicamente desde el punto de vista formal duplicar el doblete tener un segundo doblete no afecta en nada a la forma de las interacciones en el modelo estándar básicamente nosotros tenemos el doblete electrónico que antes teníamos el doblete de Higgs y después el Electron Ray Handel por ejemplo entonces aquí tendríamos el término L barra Fi1 R y otro término que sería L barra Fi2 R y así con todo todo está duplicado cada uno claramente con su propio Yukawa el Yukawa 1 y el Yukawa 2 de cada uno de los términos este es para el electrón y este es para el electrón ¿ya? ¿cómo afectaría nuestro sistema? básicamente nos daría que la masa de los fermiones sería una combinación del valor de expectación del vacío de 1 por su Yukawa más el valor de expectación del vacío del segundo doblete por su Yukawa de tal manera que la masa del electrón tendría que seguir siendo la masa del electrón la masa de los bocones Z y W también se ven afectadas pero siempre con relaciones de este estilo o sea digamos que las masas de los WZ en realidad van a ser proporcionales a el V1 al cuadrado más el V2 al cuadrado pero sea como sea ese valor va a tener que seguir siendo 246 Gb que era el caso cuando teníamos solo un doblete de Higgs imagínense que el V2 se hace cero entonces tiene que quedar con el mismo valor tenemos esa esa ventaja que otra gracia tiene el modelo de dos dobletes de Higgs es que el potencial ya se nos escapa un poco de las manos de hecho Matías estuvo viendo un momento y se se horrorizó con tanto falta de leta del modelo escotogénico entonces en este caso si uno analizase lo que fue cómo se ve este potencial simplemente para crear otro doblete uno puede decir un doblete más qué daño puede hacer al modelo y ahora uno se da cuenta que aquí tenemos el término del mu para el 1-1 el mu para el 2-2 tenemos los términos mu1 mu2 que sería si podemos mezclar el phi1 con el phi2 los lambda1 lambda2 de los términos por separado de los módulos cuadrados módulo a la cuarta perdón términos que podríamos tener phi1 phi1 phi2 phi2 phi1 phi2 phi2 phi1 y todas las combinaciones que nos permitiesen entender que este potencial es su2 cruz u1 invariante todos estos términos son los que uno puede escribir y por lo tanto no los puedo restringir sin ninguna manera ¿dónde podría aparecer un efecto? si es que yo digo bueno tengo mi doblete 2 y ese doblete 2 en realidad transforma bajo una simetría extra una simetría z2 y en este caso de las partículas que salen estos me matarían términos de mi potencial y lograrían que la partícula escalar más ligera fuese estable y podría ser candidato a materia oscura eso es lo que se conoce como los modelos con el inert singlet dark matter doble model pero en este caso aquí no hay ninguna simetría extra simplemente agregamos un segundo doblete con los mismos números cuánticos que el doblete del Higgs y eso nos hizo aumentar de los parámetros del modelo estándar más 14 entonces y simplemente el sector escalar ¿qué podemos hacer con esto? con el 2 Higgs tablet model como tenemos tantos parámetros tratar de parametrizarlos de una forma inteligente o una forma ¿cómo se llama? estratégica un parámetro que usualmente si ustedes ven la literatura se van a topar es lo que se llama tangente de beta que es la razón entre el BEP2 y el BEP1 o sea el BEP del segundo doblete y el BEP del primer doblete y lo otro es prediagonalizar nuestro potencial como yo sé que tengo estos términos que me lo están mezclando yo los quiero llevar que ese término simplemente sea un mu cuadrado no sé cómo le vaya a donde aquí tenemos H1 H1 daga y otro que sea mu2b H2 H2 daga donde H1 y H2 vienen dados por una rotación de estos campos de tal manera de poder quitarme esos términos feos de tal manera que H1 va a ser una combinación de coseno de beta seno de beta o sea coseno de beta fi 1 seno de beta fi 2 y H2 es menos seno de beta fi 1 coseno de beta fi 2 de tal manera que el único de los dos campos que está acá entre el H1 y el H2 que va a desarrollar un B va a ser solamente el H1 y el H2 se queda sin B simplemente estoy jugando un poquito con el potencial rotándolo de tal manera de dejarlo en un ángulo por decirlo así donde se vea bonito y sea más simple de trabajar en este caso el B va a ser la combinación la raíz cuadrada de la suma de los dos B al cuadrado una consulta esa diagonalización y que el valor de expectación del segundo de A0 en los dos cosos no haría de que cuando se reproduzcan los términos por rompimiento de simetría solo interactúe con el BEP de uno solo claro pero del H van a seguir apareciendo estas combinaciones porque si yo hago esa rotación estos términos ya los voy a dejar más bonitos pero estos del Higgs van a seguir apareciendo digamos fi 1 y fi 2 pero ahora se van a transformar en un H H1 pero con cosenos de beta y senos de beta entonces todos estos términos la masa va a ser ahora algo que dependa de no sé Y1 coseno de beta más Y2 seno de beta partido por raíz de 2 y todo eso multiplicado por el B global que es la raíz cuadrada entonces se transforma como que extraes un poco la parte del acoplamiento y aquí más pasa con el 2 Higgs tablet model que es interesante el hecho de que también puedo aplicar esa misma rotación a las partes pseudoescalares y escalares reales de tal manera que me quiero asegurar de que el H chiquitito sea o sea que lo que de estos dos campos escalares reales que son los que uno de ellos es el que ya se ha medido en el modelo estándar o sea en los colisionadores tratar de lograr de que exista un H que sea el del modelo estándar que va a ser una combinación lineal de estos dos H's del H chiquito y el H grande pero queremos de que este H del modelo estándar sea lo más parecido a la partícula con más a 125 GB va a ser una combinación lineal de estos dos términos ambos de estos dos Higgs como vienen de dos dobletes va a seguir siendo doblete entonces no es como en el caso con el cinglete de que podríamos tener un Higgs que no se comporta como doblete que se comporta como cinglete no acá como ambas partículas ambos son dos bretes no hay ese problema tan complicado pero aquí yo puedo ver que si esta esa va a ser la partícula de 125 GB ¿cuál de estos dos va a tener mayor proporción? ¿del H o del H grande? usualmente uno quiere que el H chico sea el del Higgs y este va a ser un segundo Higgs que va a haber en el modelo un segundo campo escalar con una masa usualmente mucho más grande que la del Higgs ¿qué va a pasar con esto? ah bueno aquí hay otro fenómeno que se me olvidó aquí debido a que hay dos dobletes de Higgs y que el rompimiento espontáneo de la simetría ocurre ya sea con el Fi1 y el Fi2 vamos a tener primero que nada que siguen habiendo el mismo número de bosones de Goldstone ya que los bosones de Goldstone dependen de cuántas simetrías yo rompí o sea como rompí Su2 y U1 y me quedé con una U1 electromagnética yo básicamente tengo tres bosones de Goldstone el H+, el G+, el G-, y el G0 este es el que se come el Z y entre estos dos se los comen los bosones W+, W- como tengo más partículas escalares que simplemente tres tenemos primero que nada que el bosón de Goldstone va a ser una combinación de las partes pseudoescalares o de las partes imaginarias de los dobletes y va a aparecer un nuevo campo escalar que es 100% imaginario que es el acero y va a ser una partícula física con masa no es como el bosón de Goldstone que se lo come el Z y no lo vemos y lo mismo con los cargados los cargados se los comieron los W y ahí no tenemos más asunto salvo que aquí aparte del G+, y el G-, también aparece un Higgs cargado que eso hace una diferencia con respecto al modelo estándar en el modelo estándar uno observa el Higgs y listo no hay nada más en este modelo uno debería observar en el colisionador otra partícula escalar con una masa distinta a la del Higgs una partícula pseudoescalar con una masa distinta a la del Higgs y también la partícula estrella en este caso sería un Higgs cargado porque al tener carga eléctrica es mucho más fácil de observar que una partícula neutral entonces en ese sentido ya tiene una predicción si es que se empiezan a encontrar nuevas partículas y empiezan a asemejarse a nuevos campos escalares con estas características este modelo podría ser el sucesor o sería la extensión que el modelo estándar incorpore dentro de su descripción ya pero debido a la complejidad de este modelo por la cantidad de parámetros uno o en general se trata de ir simplificando el asunto y tratar de ver distintos tipos o fenómenos donde son más importantes ciertas relaciones entre estos dos campos y en principio uno puede trabajar o existen cuatro subclases básicas de modelos con dos dobletes de Higgs una es la que se conoce como el tipo 1 donde el doblete de Higgs 2 se acopla al quark up right-handed recuerden que uno tenía como términos así sería ahí con el un right-handed después tendríamos el otro con el con el down right-handed y después tendríamos el leptón con otro con el electron right-handed aquí no hay neutrino right-handed entonces por ejemplo tenemos el tipo 1 que básicamente dice que existe el 2 el 2 y el 2 ya el phi 1 no se acopla con nadie andando vuelta por su mundo y aquí donde uno le puede decir que tal vez el phi 1 tiene una z2 y el phi 1 el que se transforman las partículas que podrían ser la materia oscura el modelo tipo 2 nos dice que tenemos que el phi 2 se acopla con el quark right-handed el phi 1 con el down y el phi 1 también entonces aquí tenemos un Higgs o sea un doblete que solo habla con los quark tipo up y con las cosas tipo down que son estos dos vive el phi 1 entonces tenemos como dos sectores separados de interacciones Higgs fermiones tenemos otro que se llama lepton específic que es específico con los leptones en el sentido que el phi 2 y el phi 2 solamente son para los quarks y para el lepton el phi 1 y otro que el flip que básicamente el phi 1 está con este y el phi 2 está con este otro acá pero así pueden haber distintos cambios ¿cuál es la gracia de estos cuatro modelos? esto si no se acuerdan cuando estábamos viendo la matriz de mezcla de los quarks y la matriz de mezcla de los leptones nos daban que el número leptónico se conservaba de forma natural con un doblete de Higgs cuando uno tiene dos dobletes de Higgs no todas las combinaciones nos dan una mezcla diagonal que es conservación del sabor natural de hecho en estas cuatro versiones es donde uno tiene una forma donde la matriz de mezcla de los leptones el U o sea ¿se acuerdan que aparecía en como término nos da la identidad otras combinaciones este término no daría y si sería distinto que el Z el Z o el bosón W leptón I y leptón J nos daría un término que mezclaría sabor o sea que entre un electrón sale un mono que esas cosas no se han observado son sumamente raras entonces este tipo de objetos se vuelven interesantes hay otros modelos con dos dobletes de Higgs tenemos el tipo 3 que es otra mezcla de los campos tenemos el inner Higgs que es el que estaba hablando recién de que él sirve para materia oscura tenemos Higgs que se acoplan dependiendo del sabor o sea tenemos estos dobletes y hay un doblete que solo le gusta acoplarse a la tercera familia a la tercera generación a los top bottom y al tau neutrino tau por ejemplo y así estudiar separando el sector de los términos también hay modelos con aparte de dos dobles de Higgs con un triplete de Higgs que esos son los necesarios por ejemplo para dar masa de neutrinos de forma sin necesidad de agregarle un neutrino right handed al modelo estándar entonces así uno abre un poquito la caja le da libertad a extender el modelo estándar y existen muchas distintas direcciones por las cuales uno podría extender el modelo estándar para poder tratar de resolver el gran problema o tratar de atacar uno de los problemas ya sea teóricos o las anomalías o tratar de darle algún sentido a algunos fenómenos por ejemplo la masa de neutrino o la energía oscura o la asimetría de materia antimateria etc eso entonces en ese sentido en estas clases siguientes vamos a empezar a ver cómo el modelo estándar se puede parchar en cierta forma o tratar de darle una explicación a algunos de esos fenómenos con distintos aspectos que ustedes van a poder entender que son agregar nuevos campos o agregar nuevas simetrías etc etc entonces y creo que esa era si tienen más curiosidad por enterarse qué pasa con el sector de Higgs existe un libro muy bueno pero digamos que este Higgs fue previo al descubrimiento de Higgs por eso se llama la guía del cazador de Higgs de Higgs Hunter Guide que aquí aparece especialmente en la descripción de los distintos modelos tipo 2 tipo 3 etc etc sector de Higgs porque está centrado solamente en el sector escalar y también hay un paper que está re bueno que lo más probable es que existe una versión mejorada que Theorem Phenomenal Geo 2 Higgs Tablet Model que solamente se centra en la fenomenología de los dos dobletes de Higgs para si están curiosos le puedan echar un ojo ahí están los links también en el pdf van a poder clicarlo ahí mismo y como ejercicio para que vean ahí calcular las masas de los bosones Z de W en este tipo de modelo y si pueden hacer un notebook de matemática para que salga mucho más sencillo este sector simplemente escribir los dobletes y empezar a hacer derivadas Matías ya lo hizo para el cotogénico en el mismo pero más grande es como Dr. Simi lo mismo pero más barato más caro en este caso con más cámaras eso me voy a parar la grabación con más Gracias.